si petro no es destituido ahora colombia llorará lágrimas de sangre alejandro peña esclusa columna de eduardo mackenzie alejandro peña esclusa es un eminente miembro en la oposición venezolana ingeniero y analista venezolano en 1998 fue candidato a la presidencia de la república de venezuela por oponerse a la dictadura de hugo chávez fue encarcelado en 2010 durante un año en el helicoide de caracas alejandro peña esclusa vive hoy en el exilio ha escrito seis importantes libros de investigación sobre el foro de sao paulo los cuales han sido traducidos a varios idiomas el foro de sao paulo es una organización conformada por marxistas y narcos destinada a exportar la revolución cubana en el continente el fsp fue fundado en julio de 1990 por fidel castro con la ayuda de ignacio lula da silva y de una veintena de partidos comunistas con ese dispositivo castro creyó que podría contrarrestar los efectos devastadores para él y su campo en la caída del buro de berlín y el derrumbe de la unión soviética en noviembre de 1989 con sus libros artículos y conferencias alejandro peña esclusa le sigue desde entonces la pista al foro de sao paulo en 1995 hubo chávez recién salió de la cárcel por sus dos intentos de golpe militar viajó a montevideo para inscribirse en el recién creado foro de sao paulo peña esclusa predijo desde ese año que tanto venezuela como el continente americano sufrirían desastres políticos si los poderes democráticos no derrotaban la nueva internacional al servicio de poderes totalitarios extracontinentales el tiempo le ha dado la razón a peña esclusa en 2008 peña esclusa creó la unión de organizaciones democráticas de américa uno américa una asociación por la defensa de las democracias en el continente con 200 ongs liberales del continente para aprenar la expansión de esa estructura hubo chávez decidió golpear a peña esclusa primero lo acusó públicamente de ser un fascista y semanas después el 12 de julio de 2010 el opositor no violento sufrió el allanamiento de su dormitorio por 20 agentes del sevín servicio bolivariano inteligencia nacional peña esclusa fue acusado de participar en un conflicto terrorista durante el allanamiento los policías plantaron explosivos en su hogar incluyendo el dormitorio de su hija menor su abogado derrumbó la grotesca parodia pero la encarcelación de peña esclusa duró hasta el 20 de julio de 2011 hoy en el exilio él continúa su invaluable trabajo intelectual seis de los nueve libros escritos por peña esclusa son el foro de sao paulo contra álvaro uribe 2008 el foro de sao paulo una amenaza continental el plan del foro de sao paulo para destruir las fuerzas armadas compilación desde los calabozos de chávez la guerra cultural del foro de sao paulo y las fraudes electorales del foro de sao paulo extractos de nuestra conversación la oposición anti petrista en sus múltiples vertientes derrotó al pacto histórico el movimiento del presidente gustavo petro en las elecciones regionales del 29 de octubre pasado cambia eso según usted el panorama político colombiano alejandro peñas plus sin duda petro fue apureado en las elecciones regionales pero eso no detendrá su proyecto para él más importante que el control de alcaldías y gobernaciones es asaltar los poderes públicos y someter a las fuerzas militares una vez tenga bajo su puño al nuevo fiscal domine el poder judicial cuente con un alto mando militar complaciente y subyuge a las autoridades electorales buscará perpetuarse en la presidencia aunque no tenga respaldo popular así ocurrió con hubo chávez y así ocurre hoy con maduro por eso los resultados del 29 de octubre deben ser interpretados como un plebiscito un mandato del pueblo colombiano para destituir a petro siguiendo el procedimiento establecido en la constitución se equivocan quienes piensan que colombia debe esperar hasta las elecciones presidenciales de 2026 para salir de gustavo petro en dos años y medio es mucho lo que él puede hacer para acabar con la democracia colombiana las eminencias grises del petrismo simulan descubrir ahora que el presidente petro es un drogadicto le pide que debele esa adicción lanzan ese tema pero ninguno le pide que renuncie al cargo usted fue un observador de la política latinoamericana que conclusiones saca de esta pseudo agitación lo importante es que los propios aliados de petro están revelando sus adicciones los cuales lo inhabilitan para ocupar el cargo de presidente de la república este escándalo sumado a las confesiones de su hijo nicolás es motivo suficiente para iniciar de inmediato un juicio de destitución en el congreso cuál es la información fundamental que aparece en las confesiones de nicolás petro y porque esas revelaciones son un motivo más de destitución del actual jefe de estado lo más relevante de sus confesiones en la entrada de dinero no declarados en la campaña electoral de petro con los cuales se superan los topes de financiación permitidos esta es una causa indiscutible destrucción pero además se revela un gigantesco entramado de corrupción el cambio y la supuesta honestidad que pregonaba gustavo petro siempre fue un engaño algunas personalidades le sugieren a petro que dimita que renuncie al cargo es un pedido enérgico ingenuo autopista petro jamás renunciará hay que destituirlo de lo contrario colombia llorarán lágrimas de sangre hay que hacerlo ahora antes de que el fiscal general francisco barbosa finalice su periodo una vez que asuma un fiscal petrista será muy difícil de poner al presidente porque el nuevo fiscal avalará sus decisiones y perseguirá a la oposición que le diría a usted a los senadores y a los miembros de la cámara de representantes a quienes la constitución les confiere el poder de destituir al presidente de la república por faltas absolutas sobre emprender ese trámite decisivo para el futuro de la democracia y de la prosperidad de colombia que tienen una gran responsabilidad histórica inmensa sobre sus hombros si no destituyen a petro pronto será corresponsable de la destrucción de colombia que es peor en petro su adicción a la cocaína el video naciones unidas que el mundo entero legaliza la droga o sus ideas políticas la una potencia a la otra las ideas políticas de petro no sólo favorecen al narcotráfico sino que destruyen la economía desmantelan la democracia y empoderan el crimen organizado de continuarse aplicando colombia se convertirá en una nueva venezuela estallará una crisis humanitaria habrá miles de exiliados y se impondrá una tiranía